Si supieras que ya duele poco, y aunque no creas casi ya no lloro Te vas a sorprender, hasta pude dormir, me he escapado a tus sueños Si supieras que he perdido el miedo, al enfrentarme a tu recuerdo bello Hoy debes saber, mi corazón sentí latir y no gusto de tus besos La oración que le pido a mi Dios ha cambiado, no le pido que vuelvas Le pido para que nunca jamás, se te ocurra volverme a buscar Estoy a un paso de olvidarte, ya voy de salida y no quiero regresarme A ese tiempo de ti, cuando estabas ahí, que me hacía un cobaler Estoy a un paso de olvidarte, has dejado de ser para mi indispensable Hoy prefiero vivir, a morir con tu amor, no me busques no Estoy a un paso Si supieras que perdido el miedo, no me busques no He perdido el miedo, al enfrentarme a tu recuerdo bello Hoy debes saber, mi corazón sentí latir y no busco de tus besos La oración que le pido a mi Dios ha cambiado, no le pido que vuelvas Le pido para que nunca jamás, se te ocurra volverme a buscar Estoy a un paso de olvidarte, ya voy de salida y no quiero regresarme A ese tiempo de ti, cuando estabas ahí, que me hacía un cobarde Estoy a un paso de olvidarte, has dejado de ser para mi indispensable Hoy prefiero vivir, a morir con tu amor, no me busques no Estoy a un paso De olvidarte Estoy a un paso de olvidarte, no me busques no Estoy a un paso de olvidarte, no me busques no